Y este jueves el cantautor argentino Gustavo Cerati cumple 52 años y sus fanáticos en toda Latinoamérica esperan su total recuperación. Desde joven Cerati demostró pasión por la música y en 1982 comienzan sus éxitos como vocalista de la banda Soda Estéreo. Gustavo Cerati sufrió un accidente cerebrovascular luego de una presentación en Venezuela el 15 de mayo de 2010. Desde entonces permanece en coma. Gracias por ver el video.